250 familias de la zona oriente de Progreso recibieron dos kilos de pescado como parte de donaciones realizadas por empresarios pesqueros que atendieron el llamado del alcalde Julián Zacarías Curi para apoyar a la sociedad que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. El edil acudió a las calles en donde personal de la Dirección de Pesca y Desarrollo Agropecuario, a cargo de Roger Gómez Ortegón, entregaron casa por casa el producto. Como total fueron 500 kilos de pescado, que en su mayoría eran especies como jurel, chacchí, mojarra, canané y rubia. En ese sentido, Zacarías Curi confía en que los productos contribuyen significativamente a la alimentación de las familias progreseñas.